¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual... No tenía pensado hacerlo, básicamente, pero bueno, lo voy a hacer porque hace yo un montón de tiempo que no grabo un vídeo, que tampoco hago directo. Y bueno, estamos aquí, chavales, como habéis visto en el título del vídeo, enseñando el nuevo micrófono que me he comprado, me ha llegado hoy. Y bueno, ya estáis viendo la voz que tengo, la tengo muy reventada, no puedo gritar mucho, he pasado un fin de semana malísimo, he tenido fiebre, muchísima fiebre, muchos mocos, malísimo, chavales. Desde el viernes, que todo el mundo me preguntaba ahí por los vídeos, por Instagram, por las redes sociales, ¿va a haber directo, va a haber directo? No, chavales, no pudo haber directo. Muchas veces lo pongo por YouTube, ¿vale? El tema de las publicaciones, que yo escribo cosas, es importante que lo veáis porque ahí es donde, si no me seguís en las redes sociales, pues lo pongo también para ahí, para que la gente se dé cuenta también. Es verdad que se me olvidó ponerlo por Discord, pero bueno, lo he dicho, ¿vale? Que intentar estar siempre atento porque es donde lo pongo. Y no he podido estar muy operativo en el canal, cuando me sentía un poco bien y tal, pues subí un vídeo. Básicamente este fin de semana he estado súper apagado porque he estado malísimo de la muerte, pero bueno, ya poco a poco me estoy recuperando, con ganas de volver a saber otra vez a hacer directo, por supuestísimo, de otra vez hablaros con vosotros, que me comentéis cosas y jugar a videojuegos, que es lo que aís me gusta. Y bueno, esta vez, chavales, os voy a traer el vídeo, bueno, os voy a enseñar el micrófono que me he comprado, básicamente. Y ya lo dije hace un montonazo de tiempo, de que me he comprado un micrófono para mejorar un poquito la calidad de audio, ¿vale? Y bueno, me lo he comprado por Amazon, ya sabéis, chavales, si no alzo mucho la voz, es que no puedo más, ¿vale? La tengo muy, muy, muy reventada, no sabéis cuánto. Ahora mismo estoy en pijama, ¿vale? Básicamente estoy en pijama, tengo unas barbas, una cara reventada, parezco un zombie de Walking Dead, pero bueno, lo dicho, me ha venido por Amazon, me ha venido hoy, ¿vale? Y he abierto la caja esta, básicamente, aquí tengo el micrófono, ¿vale? Una caja muy pequeñita, pero a la vez muy chula, la verdad, me impresiona. Pero bueno, este es el micro, chicos, ¿vale? Samsung Meteor Mic, USB Microphone, ¿vale? Micrófono por USB, ¿vale? Básicamente. ¿Por qué por USB? Porque va mejor, la verdad, me gustan los micrófonos por USB, plug and play, se conectan, funcionan de puta madre, tampoco me quiero hacer mucho lío, ¿vale? Aquí tengo el cut de la muerte, vamos a matar a alguien, ¿por qué no? Y bueno, vamos a abrirlo ya, ¿vale? Me estaréis preguntando, ¿por qué te has comprado este micrófono? No sé, no sé cuánto, pues varias razones. Pues la primera, vamos a abrir por aquí, es que es difícil. La primera, chavales, porque yo grabo con el micrófono de la webcam, ¿vale? Ahora mismo, la webcam que estáis viendo ahora mismo, con la que me estáis viendo, perdón, es con la webcam, el micrófono que lleva incorporada la webcam y es con el que grabo. No estoy disgustado con el este, la verdad, no estoy para nada disgustado con el micrófono de la webcam, la verdad. Lo que pasa, lo que pasa, es que ya estoy haciendo muchos directos, ya podríamos decir que hay mucha gente viéndome, que bueno, que la verdad que un poquito de calidad al canal nunca le vendría mal, ¿no? La verdad, yo siempre digo que si se puede mejorar algo, que se mejore, obviamente dentro de mis posibilidades. Esto es un dinero que me he gastado yo, que lo he invertido para el canal, espero que os guste, que se escuche todo perfecto a mi voz y después cuando termine de enseñaros esto, de abrir esto, que estoy abriéndolo, por supuesto lo puedo hacer dos veces a la vez, cuando termine de hacer esto, pues ya haremos una pequeña prueba cuando esté todo configurado perfecto, ¿vale? Y bueno, lo dicho, este micrófono me lo he comprado porque un amigo mío lo tiene, me lo prestó, estaba así y así en comprármelo, no me comprármelo, pero había escuchado muchos vídeos, se acaba de caer algo, no tengo ni puta idea que se ha caído, ¿sabes? Ah, bueno, en plástico no pasa nada. Había visto muchos vídeos de reviews sobre este micrófono y la verdad que calidad, calidad de audio respecto a dinero, o sea, el precio, muy, muy bien, la verdad, está muy bien, se escucha muy bien el micrófono y la verdad que mola un montonazo. Esto no tiene nada, ¿vale? Esto es la caja y justo. Vamos a verlo por ahí mismo, ¿vale? Y bueno, lo dicho, chavales, que, bueno, me lo he comprado por eso, para mejorar un poquito más la calidad del canal, ¿sabes? A ver cómo coño se abre esto. Ah, vale, muy bien. Vale, esto es así, ¿vale? Estoy abriéndolo por aquí y espero que no se me caiga ni nada. ¿Te imaginas que se... ¿Qué nada va a abrirlo? Se me cae un poco. A ver, esto por acá. Vais a verlo vosotros primero. Bueno, yo también lo estoy viendo desde la pantalla, ¿vale? Esto por ahí. Este es el micrófono. Ahí estamos, chicos. Aquí lo tenéis. Ahí abajo hay más cositas que ahora lo enseñaré. Este es el micrófono, chicos. Está súper metido para adentro. Madre mía. ¿Vale? Quitamos el plastiquito. Bueno, el cartón que también se ha ido a la puta. No pasa nada. Quitamos el plástico, chicos. Y esto es. Obviamente esto no es porque esto se pliega en estas patitas, ¿vale? Esta patita, esta patita y maldita sea, esta patita. Esto es el micrófono, chicos. Esto es. ¿Vale? Aquí os lo voy a enseñar. Os lo estoy mostrando. Como estáis viendo, esto es el... Perdóname, chavales. Espero que tenga la garganta malísima. Esto es el botón para encenderlo, para mutearte también si tú quieres. Fácil y sencillo. Aquí atrás tenemos dos. Lo que viene siendo dos conectores. Uno jack para escucharte tú mismo y aquí tienes el cable USB que es lo que le da la alimentación al micrófono. Obviamente va para tu ordenador. Este cable USB va para tu ordenador. ¿Qué tenemos más? Lo vamos a dejar por aquí abajo aunque tampoco lo estáis viendo. La verdad que esto, las tres patitas estas que tenéis aquí, que las estáis viendo ahora mismito, se pueden quitar. ¿Vale? Las quitaré. No sé cómo coño se quitan, sinceramente. No tengo ni idea de... Ah, vale. Son tornillos. Vale. Fácilmente. Son tornillos. Son tornillos, se destornillan y punto pelota. ¿Vale? Se quitan muy fácilmente. El trípode. Increíble. Se mantiene muy bien. Muy estable. ¿Vale? No sé si se puede mantener así. Pero bueno. Ahora sí estáis viendo que se mantiene súper estable. No se mueve para nada. Podéis dejarlo si queréis. Lo que viene siendo en tu mesa o más lejos o más lejos. Lo que pasa es que yo tengo un brazo que supongo que lo habéis visto ya. Este. ¿Vale? Que es donde aquí irá enganchado. Obviamente. Obviamente más adelante lo enseñaré. ¿Vale? O pondré una foto por Instagram. O yo qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, la verdad. Pero bueno. Lo dicho. Metalizado. Material bastante duro. Resistente. Viene muy bien. Y lo guapo es que se puede plegar. Y si tú a lo mejor no tienes un micrófono en algún sitio. Pues te lo llevas. Y punto. Como es Plum & Play. Se conecta súper sencillo con el cable y punto. ¿Vale? Las peanas. Por cierto. Los brazos tienen aquí un... Por así decirlo. Soporte de plástico. Para que no se deslice ni nada. ¿No? Sino que soporte bien. ¿Sabes? Eso también está muy chulo y bastante recomendable. La verdad. La verdad que la presentación de este Samsung Meteor Mi es muy chulo. La verdad. Me ha gustado un montonazo me ha gustado la presentación y bueno, vamos a seguir. A ver qué tenemos por aquí. Obviamente aquí tenemos el manual de instrucciones. Tampoco. Porque es Plum & Play. Se conecta. Y punto pelota. Tampoco hay que hacer ingeniero para esto. La verdad. Tampoco quiero ser muy largo el vídeo. Llevo siete minutos aquí hablando pero ¿sabes? Yo tampoco quiero... Vale. Aquí vienen dos cosas ¿vale? Dos cositas que en la caja ya no viene nada más ¿vale chavales? Terminado la caja. Pero bueno. Lo típico. Cable de alimentación ¿vale? Este es el cable. Parece ser que es bastante larguito la verdad. Vamos a mirarlo aquí delante de todos vosotros. Vamos a mirarlo a ver cómo es de largo. Porque a lo mejor puede ser bastante largo y no hace falta que necesite yo... Wow chaval. Ostras. Tío. Tío. Pues largo ¿eh? Más de un metro chavales. Mis brazos ¿vale? Para que lo veáis ahí. Más de un metro. Este es el cable. Bueno. A ver. Todo esto es el cable. Es largo chavales. Más de un metro. Creo que es un metro y medio. Puede ser. No sé ahora mismo. A ver. Vamos a mirarlo ahora. A ver. A ver. Es que me choco con toda la pared. A ver. Pues metro y... 20 centímetros más o menos. Podría ser. Sí. 20 centímetros más o menos. No está nada mal. La verdad. Está chulo. Mola un montón. Ya sabéis. Cable USB. De toda la vida. Aquí tenéis los conectores ¿vale? Para que lo veáis perfectamente. Tampoco estoy haciendo aquí la mejor review del mundo. Pero bueno. Para que lo veáis chavales. ¿Vale? Para que después os quejéis de que suba variedad. Y bueno. Lo último ya que está por aquí. Lo que viene siendo es una bolsita que te trae Samsung. Básicamente para transportar tu micrófono. Está muy chula. Bueno. Para transportarlo. Lo que he dicho. Si queréis. Lo metes por aquí. Lo tapas. Pin, pan, pum. Pin, pan, pum. Pin, pan, pum. Lo metes en la bolsita. Ahí está. Cierras. Y listo. Ahí está. Para llevártelo a cualquier sitio. Para grabar algún podcast con tus compañeros. Con tus colegas. Grabar algo gracioso. Lo que sea. Pero bueno. Chicos. Voy a montarlo. Voy a montarlo. Voy a comprobarlo. Vale. Básicamente. Y bueno. Un pequeño cortecillo. Y veréis como cambia mi voz respecto al nuevo micrófono. Chicos. Así que. Ahora vuelvo. Bueno chicos. Ya estamos aquí. Ya está instalado nuestro querido micrófono. Samsung Matter Me. Los vais a encender por aquí. Vale. Para que lo mostréis. Se están escuchando muchas cosas. De que estoy golpeando el micrófono o algo. Vale. Pero bueno. Aquí está chavales. Espero que me estéis escuchando perfectamente. Ya está instalado. Ya solamente me hace falta ponerlo en el brazo. Pero ya lo pondré fuera de cámara. Obviamente. Y nada. Solamente quería enseñaros este pequeño unboxing. Contaros más o menos que me ha pasado este fin de semana. Obviamente. Porque si no. Pues no sabréis nada de mí. Pero bueno chicos. De verdad. Espero que os haya gustado. Os pondréis si queréis el enlace en la descripción sobre este micrófono. Si lo queréis comprar. Obviamente está un poquito caro. La verdad. Pero sinceramente. Calidad precio. Merece mucha la pena. Mucha gente me lo recomienda. Mucha gente recomienda este micrófono. La verdad. Pero bueno. Obviamente. Si estás empezando en YouTube. No te lo recomiendo. Para nada. Sinceramente. No te recomiendo que si estás empezando en YouTube. Si llevas un año. O acabas de empezar. No te recomiendo que te compres este micrófono. Te lo digo desde ya. Pero bueno. Cada uno hace con su dinero. Lo que quiera. Obviamente. Así que nada chicos. De verdad. Espero que os haya gustado. Que os deis el vídeo. No me echéis mucho de menos. Que tranquilos que volveré. Lo que pasa es que ahora mismo. La voz. Me la estáis notando súper reventada. Pero bueno. De verdad chicos. Vais a tener vídeo toda esta semana. Obviamente. Como siempre. A full de mango. Y nada chavales. Por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y. Adiós chicos. Oh yeah. Adiós chavales.